La lectura es muy importante en la vida diaria y también, bueno, inculcar a nuestros pequeños hijos buenos hábitos. Depende de nosotros. El día de hoy tenemos grandes invitados, en especial a una gran invitada que nos acompaña del ILUS, Centro de Desarrollo Humano. Ella nos va a platicar sobre este taller de lectura y escritura creativa que está próximo a llevarse a cabo. Y también, bueno, nos va a contar a lujo de detalle por qué es importante, por qué es tan importante nosotros inculcar a nuestros hijos este excelente hábito. Está conmigo la licenciada en Letras, Diana Magali Pérez. Bienvenida, Diana. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar aquí, me siento muy contenta. Gracias por prestarme su espacio para hablarles un poquito de, pues, como mencionas, la importancia de acercar a los niños a un arte tan hermoso como es la literatura. Y una actividad básica como es la escritura. Claro, platícame de qué trata este taller. Ahorita estamos hablando de que va más enfocado a los niños, pero es importante que nosotros como adultos también cultivemos este hábito. Sí, así es. En mi taller, pues, yo recibo personas de todas las edades, todos son bienvenidos porque todos podemos disfrutar de la literatura y todos tenemos un artista adentro, todos podemos escribir, todos somos creadores. Pero sí, especialmente me gusta centrarme en los niños porque, bueno, los niños tienen una imaginación increíble que hay que motivarlos para que ellos desarrollen el músculo de la creatividad que es tan importante para la vida. Claro, y en este taller vamos a aprender a desarrollarlo y también, bueno, vamos a iniciar con este hábito. También me gustaría que nos platiques, por favor, cómo es que motivan a los pequeños para que ellos se sientan interesados y se atrapen de la lectura de los libros que ustedes utilizan. Claro, mira, mi, bueno, mi táctica o mi forma de trabajarlo es que yo les platico la literatura. Primero que nada, eso, porque creo que, bueno, platicando los niños comienzan a, pues, a entrar en confianza, digamos, y ahí es, es, ese es el momento en el que empiezan ellos, pues, a desarrollar sus historias y ya sea que se las inventen o que ya les pasó tal o cual cosa y ahí, ¿no?, se da. Y luego, bueno, yo les leo, es, es también, este, un básico, obviamente, en mi taller. Claro. Yo les leo a ellos, este, y posteriormente, bueno, ya tomando ejemplos de distintos textos y no solo textos literarios, sino textos como películas, este, música, teatro, danza, etcétera, pues, los, les doy herramientas para que ellos escriban sus propias historias. Guau, o sea, ellos, aparte de aprender la lectura y la escritura, también aprenden a plasmar en la hoja todo lo que ellos imaginan. Sabemos que la imaginación de los niños no tiene límite y me parece una herramienta fundamental la que tú utilizas, que es la parte de la, el hacerlo con ellos, de generarles esta rutina, de enseñarlos cómo leer, porque la mayoría de los papás lo que hacemos, Diana, es, hay este libro, ponte a leer cinco minutos diarios y ellos lo ven como un castigo y no lo ven como algo que realmente les pueda interesar, ¿no? Pierden totalmente el interés. Pierden el interés. ¿En qué estamos fallando los papás, Diana, cuando nuestros hijos no quieren leer? ¿En qué crees que fallamos? Sí, no son los papás de todo el sistema, perdón, pero lo hacen terriblemente. ¿Por qué? Este, eso precisamente de solamente darle un libro y decirle, ponte a leer, no lo va a hacer y si lo hace, pues, no va a desarrollar ese gusto. Claro. Hay que, hay que dejarlos, o sea, darles la libertad, que ellos elijan sus propias lecturas y como te mencionaba, apoyarnos de otros textos, apoyarnos de la música, apoyarnos del cine, darles referentes. El mundo de las letras es mucho más amplio y va mucho más allá, pues, de un solo texto. Claro, y también apoyarnos de los expertos, de los profesionales. ¿Qué otro tipo de talleres podemos encontrar ahí en Lilus, Centro de Desarrollo Humano? Bueno, en Lilus tenemos también clases de música, instrumentos como la guitarra, la batería, el violín, el piano. Tenemos artes visuales, clases de pintura, modelado con arcilla, dibujo. No hay límites para echar a volar la creatividad con Lilus, Centro de Desarrollo Humano, y me gustaría que me platiques cuándo reabren nuevamente, cuándo retoman las actividades nuevamente y si desde ahorita pueden ellos inscribirse. Claro, mira, bueno, ahorita estamos de vacaciones, nos encanta trabajar y si por nosotros fuera, pues, estaríamos ahí pasando las fiestas. Claro. Pero bueno, pues, tuvimos que darnos un break por estas fechas, pero en enero, el 9 de enero, retomamos labores y estaremos con todas las clases, ya los talleres comenzando y con todo el entusiasmo porque, pues, un nuevo año y una hoja en blanco para escribir muchísimas historias. ¡Qué maravilla! Con esto nos quedamos, Diana, muchísimas gracias. Ahora es momento de irnos con Alex Herrera, no sin antes, bueno, agradecerte a ti y a todo el gran equipo que elabora contigo ahí en Lilus. Vamos con Alex Herrera que ya está más que listo para...